Pues sí, dejo la telenovela Si nos deja, ¿no? Eduardo Llanes se enfrenta a una situación completamente complicada y es obligado a dejarlo todo de un día para otro. Quédate con nosotros aquí hasta el final de Famous Close Up porque te revelaremos cuál es la verdadera razón de la salida de Eduardo Llanes de la nueva telenovela de Televisa Si nos deja. Para nadie es un secreto que Eduardo Llanes ha sido uno de los actores más polémicos y controversiales de todo el mundo de la televisión. Básicamente a este hombre no le gusta que ni lo miren, ni lo toquen, ni le hagan ningún tipo de comunicación porque él reacciona de una manera bastante fea al punto de que ha arremetido en múltiples ocasiones en contra de muchísimos periodistas. A uno hasta le dejó su mano marcada en el cachete. Hace muy poco tiempo salió a la luz de que Eduardo Llanes volvía nuevamente a la televisión con un protagónico muy especial en la nueva producción de Si nos dejan. Sin embargo, a muy poco tiempo de empezar el rodaje de esta nueva telenovela, pues Eduardo Llanes renunció. Simplemente se fue, se esfumó. Y hasta Televisa sacó un comunicado diciendo esto. Se hicieron muchos rumores al respecto diciendo pues que Eduardo Llanes había también arremetido en contra de alguien de la producción y esta había sido la verdadera razón de la salida de este actor del nuevo proyecto. Sin embargo, el día de hoy Eduardo Llanes sale a desmentir todo lo que está pasando pero entre todo a decir que sí es cierto que se evade la telenovela. Pues sí, dejo la telenovela si nos dejan. Así como lo están escuchando, pues Eduardo Llanes como lanzándole nuevamente un indirecto a todos los medios dijo que él tenía que salir a desmentir todo lo que estaban diciendo pero que estaban dañando su reputación. La verdadera situación que vive actualmente Eduardo Llanes y es que tiene unos pleitos a nivel de salud bastante fuertes al punto de que básicamente por las mismas molestias no lo dejan ni caminar. Les comento que hace aproximadamente tres meses supimos que Eduardo Llanes se había sometido a una intervención quirúrgica debido a que tenía piedras en los riñones. Eduardo estaba completamente devastado, su situación física se le veía bastante desmejorado sin embargo él no había salido a emitir ningún tipo de comentario. El día de hoy pues él a través de este Instagram TV que hizo a través de sus redes sociales pues nos dicen que en aquella operación le pusieron un catete que debía durar pues más o menos siete meses y con él él iba a resistir todas las grabaciones y toda la producción de Sí Nos Dejan pero la situación cambió de un día para otro así que escuchen lo de su propia voz. En un par de semanas antes de empezar los ensayos yo me tuve que operar de piedras en el cuñón. Aquí es donde él nos comenta pues cómo poco a poco fue viviendo esta situación. Pues me dejaron un catéter allá adentro el cual tenía que aguantar los siete meses de grabación. Básicamente Eduardo Llanes nos confiesa en todo este Instagram TV que él deja en la producción debido a que toda la afección pues ha ido en aumento y él no se cree capaz de resistir, aguantar pues todo lo que le viene encima. Pero la verdad es que no ha podido, los dos son muy fuertes, la muerte es muy grande. Aquí lo que Eduardo Llanes dice al final pues es que él piensa que iba a dejar la telenovela a medias y luego de la oportunidad tan grande que le había dado Televisa pues él no podría salirle con una cosa como esta. Sin embargo Eduardo Llanes terminó dicha entrevista diciendo lo siguiente Prefiero ser profesional y avisar que no me siento dispuesto en términos de salud. La próxima semana entro nuevamente a cirugía para que ya se resuelva todo esto y esperando a que pronto esté recuperado y sano para poder hacer el siguiente trabajo que pudiera surgir. De hecho les comento pues que el papel de Eduardo Llanes dentro de la producción de Sinos Dejan era uno de los papeles protagonistas. De hecho iba a ser el esposo de Mayrin Villanueva pero actualmente debido a todo lo que sucedió con Eduardo Llanes el papel fue dado directamente a Alexis Ayala. Amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto. Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Feimos Close Up.